Gracias aquí a la Unión Ganadera por invitarnos aquí a esta conferencia de prensa. Yo soy Homero Soto, represento a la Delegación Chihuahua de Ganado Angus. Nuestra matriz está en Lagos de Moreno. Entonces el juzgamiento de la raza va a ser el día 12 de octubre, donde se van a juzgar las dos razas, rojo y negro. El juez también va a ser el señor P.J. Butler, de origen sudafricano. Y también muy agradecido nuevamente de estar aquí en lo que es nuestra casa, las instalaciones aquí de la Unión Ganadera. Siempre he estado con toda la disponibilidad para recibirlos a ustedes y todas sus familias. Y nuevamente pues agradecer aquí a la Unión por la invitación. Buenos días.